Si quieres ver más partidas como esta, síguenos en nuestra página de Facebook Gaming, link en la descripción. Allí hacemos todos los directos. Dos squad, ¿no? ¡Oye, la de piña que hay aquí! ¿Tú dónde vamos? Pues no lo sé, a coger un arma, a donde sea. Voy a ladrillos, a la de ladrillos que hay aquí y a la de la carretera. Recibo. Yo voy a la otra casa amarilla. Uno se atira ahí en tejado. Tiene un poco de control periférico. ¡Hola! ¿Qué tal? Gracias, Pup, por no dar armas. Uno que no puede con la presión. Vale, si vosotros te lo has cuido la mía, ¿no? Sí, la casa amarilla. Pues hay de una squad, pero queda otra, ¿eh? ¿Me están ruseando? Julio, que me rusean, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Se están yendo. No jodas. Voy a quitar el silenciador. Se están yendo, se iban a un buggy. Y el otro se queda en el buggy, subió. Se ha quedado. Y hola, ¿han atropellado a su propio compañero? No, los de la otra squad. Y el otro la ha vendido. ¿Hola? No, pero me ha dado la kit. Claro, lo tiraste tú. Es la piñeta. Oye, mejor, mejor. Mejor para nosotros. O sea, pero por favor. O sea, me estás diciendo que se han cagado todos. Esa squad, sí. ¿No eran dos? Eran dos, pero una ya se fue. Esta es otra que ha venido andando buscando coche. Yo pensaba que me estaban rusheando la casa. Y se iban para un buggy y he tirado uno al último. Se han ido todos y no han dejado solo. Parece que sí, ¿eh? Sería un puntazo, ¿eh? Si no ha caído otra squad por el sur. Y se cierra aquí, que es lo más raro. Yo no entiendo nada. La gente es muy rara. Ya lo sabes. Han pillado un mirado en la carretera. Ahí va. Porque se está yendo todo el mundo de esta ciudad. Hay impresión zombi o algo. No sé, a lo mejor te no... Ahí se loote sin... A ver, no sé. Pero joder, tanto como parece. A lo mejor nos han puesto un cartel aquí de pros o algo, tío. Han dicho, son los killers de la parada de Atariotis. No hay otro mundo, tú. Vale, refuerzos de municiones. Vamos. He visto una culata por ahí. Ya no me acuerdo dónde, tío. Sí, aquí habían loteado, vaya. Sí, por aquí también. Una casa bien loteada y se han pirado. Aquí estaba la culata. El tío no tengo ni casco todavía. Pues ojo que nos tira el drop aquí todo, eh. Ha tirado en los hangares de... ...el colchoneta. Vaya polter rey, pacho. Si ves casco, avisa, Sergio. Vale. Vale. Esto está abierto. Sí, esto también está abierto. Esto también. Sí, pero oscuro con la nieblesilla esa. No sé qué hacer. No sé para dónde. Tú todo está abierto. Pues nada, pues para la fábrica. La verdad es que sí, eh. Nunca había visto que caigan dos escuas conmigo y se vayan dos escuas en coche. Y sin disparar, eh. Y sin ningún... Eso es correcto. Bueno, mejor. Así lo tomamos más tranquilos. Un casco ya va tocando, ¿no? ¿Se puede hacer percursos de dentro? ¡Dija! ¡Hostia! Esta ventana está bloqueada. ¡Qué gracioso! No se lo pasa al solo. Descubre el mapa y las cosas que tiene. La ventana clara, Sergio, ¿sabes? ¿Para qué la va? La va a estar aquí. Hombre, por fin un casco del 1. Me empezaba a sentir un poco... inseguro, ¿sabes? Joder, esto está vacío, macho. Nada. Es que hay una K-47, si es el que la quiere, lo irá Vector. Y de cura, chavos, que llevo 15 ventas. A ver si esta gente tenía el hack del radar en dicho... Uf, empala. No hay nada. No ha cargado nada. Vámonos. Bueno, chavos. ¿Otra explicación? ¿Otra explicación? ¿Otra explicación? Una Mutant. Otro casco al 1. Esto está looteado. Sí, aquí también hay una pistola sin balas. Aquí también he encontrado otra pistola sin balas. Y esta está de camino. O sea, que aquí ha caído otras cuales han looteado y también se han ido. Sí, sí. Porque en los hangares no había nada por el suelo. Oye, que sargento, que esta gente ha caído, han cogido todo el loot y se han ido en menos de un minuto, ¿eh? A ver si eran profesionales. Ahora resulta que son profesionales. Ya ve, macho. O eran los chinos que no se sentían preparados para matar o algo. Ah, eso siempre. Han dicho, vamos a coger los drops y luego volvemos. Ya ves tú, aquí hay una mochila blanca. Esto está sin balas. ¿Es lo que de una ballesta? Pero bueno, tío, que no hay nada. Tengo 15 vendas y un analgésico. Yo no sé vosotros, ¿eh? Y voy del 1. Esto es deprimente. Yo voy a empezar a cogerlo todo hasta las granadas flash. O sea... Otra flash. Fíjate, la vela y... Muerte. Cerebral. Fíjate, que si es un hombre que estábamos fuera de la zona y me estaba yendo. Me vuelvo. ¿Dónde vamos a ir? Que aquí no hay mucho más que luchar. Ese es el problema. Que no se... Que además se han llevado todos los coches. A las fábricas aquí detrás de la montaña. No nos hemos ocurrido en los sitios. Vamos para el norte. Sí, vamos. Sí, sí. Y nos vamos del trato. Se ha ido para el sur. Es que no hay literalmente nada, ¿eh? Vamos de pueblo en pueblo. Ya está. A ver si hay suerte nos viene una parte en coche. Pues mira, aquí ya tenemos el... Hostia, ¿te estás disparando, sargento? ¿Desde la montaña? Sí. ¿Pero qué dice, Julio? Y no tengo mira larga, ¿eh? Yo tengo una por tres, pero voy a rodear la montaña por arriba. ¿Y luego dispararte? Está ahí en la esquina, a la de la montaña. Tío, yo veo una óptica. Si me creas el juego todo junto, ¿eh? Sí, sí, a mí también, ¿eh? ¿Le está pegando la gaso? Es solamente a mí. No, no, no. Ha sido a mí también. Sí, sí. Hostia puta, tío. Aguanta, aguanta. Le tengo. Aguanta, aguanta. Silencio, silencio, please. ¿Le he visto aquí ya desaparecido? Lo tengo yo aquí en la esquina. Están aquí arriba, Tyson. Hay que subir. ¿Qué están arriba? Aquí, está aquí, ¿eh? Tirar uno. Estoy intentando subir por aquí. Pero sí hemos seguido por arriba, tío. He visto a uno ya desaparecido. Creo que hay otro, ¿eh? De traga. Saludos desde Chiapas. Creo que no hay nadie, que era solo ese. ¿Sí? Joder. Que sí, que yo de la vuelta a la montaña le he visto un tío vestido así como de blanco. Mira, le ves, de blanco. Pues no. Aquí arriba. Aguanta, aguanta. Sergio, ¿a dónde? Aquí arriba, justo arriba. Arriba, mira. Tres diez. Mira, esta tía de montilla. Tengo... Sí, sí hemos pasado por ahí, tío. Está tirando piñas aquí a la derecha, en el borde. No lo veo, tío. Abra todo la vuelta. Venga, por él, ¿eh? Está en abajo. Se ha parado con el coche. Oh, qué lástima, tío. Sigue, 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 dispara. Hay uno abajo, ¿eh? Hay uno abajo rotando, chicos. Y que imposible. Hay uno abajo rotando. Tienen por tres. Cuida, cuida, cuida que se va a poner detrás de la casa esta de dos pisos blancas. Está ahí en el muro, ¿eh? Dos noventa. Detrás de la casa de dos pisos. Pues se ha llevado dos. Se ha llevado dos. Se está curando. He soltado el AK. Hay que buscar un sitio para que hay que bajar. Se ha parado un coche detrás, ¿eh? Claro, el otro compi. Son dos. Se mueve para la esquina. Dos ochenta y cinco. Detrás del container. Vale, me abre izquierda. ¿De la azul? ¿Tiene un humo aquí delante para bajar? Son dos. Son dos ahí, ¿eh? Yo no bajaría. Tranquilo, indícame la esquina a la perfección, ¿eh? La esquina de la izquierda, Tyson. Sí, la esquina y detrás del container. Los tiene ahí a los dos. Me estoy acercando a ellos. Decidme a qué metras estoy. Treinta. Sigue para adelante. Los tiene a la izquierda. Vale, me ha tirado. ¡Tú! Me ha tirado uno. He tirado uno y tiene al otro en la Tyson. Levanta, Sisu. Levanto. Hola. ¿Los tienes ahí? Te quedas de la MK. Todos muertos. Buenísima. Vámonos. Pues estos son los de AT-12, ¿sí? Que se fueron para el drop. Bueno, a tope. Pues con vuestro permiso, cojo el MK y dejo el M16. Nos vemos en silenciador. Sargento, si quieres el car este que tengo y me das el... Os tiro 130 balas del 5, ¿eh? Sí, hombre. Espérate, que me quedo algunas cosillas. Toma, y esto es todo. Empuñadura para Vector. Perfecto. ¿Qué es por aquí? Por cuatro... Tienen curas y esas cosas. Sartén... Unas coa-cola... Valigi... Olliti... Vale. Ya, Sargento, no me peguen estos sustos. ¿Qué es un susto? Es que era una cosa personal ya. No hubiera sido capaz de explotarlo antes y me rollo... Sí, es que avanzando. Apenas sus cubiertos y se pone a disparar el loco. Digo, estoy muerto. Ah, mira. Aquí también han puesto clima. O sea, hay truenos ahora, tío. Sí, sí, esto es de esta actualización. Se supone que solo era el anangel. Ya, pero... Ahora, en esta última actualización la han puesto en esta. ¿A ver, quiere un punto rojo? Ya. Ya no. Pues estamos en el medio. Y viene un avión directo hacia nosotros. Fingers crossed. Que nos tira otro. Nosotras... Nos tira el primero. ¿Es un tío? Sí, un tío corriendo por el medio del campo a tomar por culo en 210. Es un fuego horta. Se está pegando con alguien por el medio del campo. Está muy lejos. Ya ve. ¿Qué quiere? Sargento, ¿quieres balas del 5? Me siguen disparando a la parida en el campo. ¿Qué quiere? Me siguen disparando a la parida en el campo. Están en las casas en 200. Hay gente allí. Qué pena tener una niña más larga. Aún tiene el tejado allí. Uy, ha sido alta. Qué pena, sacio. Casi te doy. No te vayas, hombre. Vale. Habría que avanzar a las siguientes casas. ¿Vamos? Vamos. Me parece muy cómodo. Y vamos por el medio del campo y había otro coche ahí. Somos unos genios. Vamos una moto por encima de la montaña. Estoy así, digo. Eso parece la típica mosca. No, no, no. Es una moto. Y otra. Dos motos. Son dos. Están haciendo allí cosas raras. Se han ido en las casas esas. Bueno, que se que hayan que hayas casas. Porque si van por las siguientes. Si veis algún chaleco del 2 entero. Ojalá. 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 Ojalá que hay uno de uno a la mitad. Aquí tiene un punto rojo ahí dentro. Me da a mí que no he hecho chaleco, ¿eh? Ni enteros ni tocados. Aquí tiene un par de humo en la planta baja de esta casa. Ni repuestos ahí. Uy. ¿Eso ha sido en mí? No, a ti no, hombre. No, vale. Déjalo de allá arriba. Se está ya asomando, ¿eh? ¿Ugólo? ¿Y eso casi una MK? Otra MK, ¿eh? Disparando en ráfaga, tío. Esa, uy, esa, 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 esa party. Todo, todo, todo metiendo mochas ahí. ¿Acallo es otra MK? Sí, sí, sí. ¿Le he dado? Está tombado con el bipo de ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué he dado! Bueno, yo creo que va a quitar el bipo y se va a volar con la onda, ¿eh? ¡Qué buena posición trae de aquí! ¡Toma! ¿Se voló en la subramada? Sí, ahí se la llevaron. ¡Vuelta a coger! ¡Ya ve! Y ese era otro, ya hemos tirado dos. Bien, yo creo que van a empezar a plantearse el no asomarse. ¿Se han quedado dos sin casco ya? Mira, se asoma otro. La piedra. En fin, la piedra. El de atrás que ha tirado, sin casco, va. Pero, ¿por qué se te odia hacer su propia vida? No sé, pero está gracioso. No, 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 sí, correcto. Oye, hay un montón de M14, ¿no? Tienes tú uno, otro el lejos, ese de allá arriba, creo que tiene otro. Ya ve, se ve que está partido la regala. Mira, vuelve a asomar. Pues si te acabamos de cascar en la cabeza, ¿tú quieres que te casquemos otra vez? Entonces, de verdad, los saques son masoquistas, ¿eh? Ojo. Bah, un cabreado. El árbol, mira, otra vez, asoma. Esa es la desesperación. No está disparando a él. Dispara a su desesperación. ¡Eh, por detrás! Por detrás nos viene un coche. Va uno solo dentro. Se ha tumbado detrás del coche. Se hizo a matar a alguien. Me ha matado del coche. Pues hay uno que se ha bajado. O eran dos. O está muerto. ¡Ahí, hay otro, hay otro! Bueno, bueno, bueno. Van a disparar del norte. Sí, yo estaba disparando a uno de los de arriba. Le he metido tres tiros. Y la tiro a otra party. Bueno, si hay gente en el norte, tiene que bajar. Sí, les veo. En el pueblo ese. De que pone águila. Ah, en el pueblo de... Vale, vale. Te ha dado una puesta. No, 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 no. No, no, no. Y están cojiendo el coche. Es una fumetilla esa de mierda. Te ha dado otra. Ah. Si le conseguís pinchar las ruedas, triunfáis. Trasera queda pinchada. Perfecto. Joder, qué mierda de puerta, tío. No creo que lo cojan ahora. Si ya se ve por si es lento. ¿El coche? Tienen otro. Otro. Es uno. Va uno solo en autobús. Pero si eran tres ahí, por lo menos. Que se han cogido la pulmonetilla, tú. Ya, pero solo va uno dentro. ¿Dónde van si esto está afuera? Gracias, George. ¡Lol! Sí, que sí, que había tres más, ¿eh? Si no les han matado. ¿A dónde cierran? Y no vienen tragando gas, pues les han tenido que matar otros, ¿eh? No sé ni cómo ni desde dónde, ¿eh? Pero que eran cuatro tíos ahí y ya no están, ¿eh? Y miren, miren, miren. Ah, no, no. Se están tirando piñas. Estaban ahí dentro. Pues sí que hay gente fuera de zona, ¿eh? Está cayendo un drop en mi cabeza. Pues píllalo, porque nos va a cerrar aquí a campo abierto, ¿eh? Dejarme luchar una cosa. Es que tengo un reto. Yo es que necesito bala. Llevo 40, tío. Espero que sean de... ¡Qué un chaleco! Que llevo el del 1 a la mitad. Buah, la M. Yo lo que pillo lo doy. Pero dejadme algo. Lo que pillo lo doy. Cógete algo, cógete algo. Toma, pilla. Vale, toma. Vale, ya está. Y suelto la bala. Vale, me pillo esto, ¿qué? Vámonos. Aquí tenéis un casco del 2 entero, ¿eh? Por si... ¿Qué es lo que había? ¿Otra MK? No, un 2 de M. Vámonos, coño. Lleva siendo hora que tocar algo, sí. Joder. Pues los del enfrente se quedan jodidísimos, ¿eh? Tenemos que coger... Tenemos que coger las pajetas de aquí, tachas, ¿eh? Para tener cobertura. Queda muchísima gente, ¿eh? Por eso. Tienes una moto. Y el de coche de antes. Y el de la furgoneta. Ese me lo llevo yo. A los de la derecha, 185. Hay gente aquí en el borde, ¿vale? Les voy a coger el borde. Bueno, a la derecha muerto. Vale, aquí tengo gente a la izquierda disparando, ¿vale? Ok. Al fondo, a la derecha, en 190. En el tractor rojo. Hay dos. Y en la derecha, y en la derecha, en el tractor rojo hay uno. Ya. Vale, yo les como borde aquí a estos, ¿vale? Ok. Toma, lleva una. Buena. Las pajas. Sí, me dispara a mí. Toma, ha tirado el de las pajas. Te he tirado a un susto del entrenador. Sí, subo. Nada, da igual. Que lo escuchen, que mola más. Que da, mami. Que da, que impone. Claro. ¡Eh, coche derecha! ¡Coche atrás derecha! Me ibas a dispararle, pero es que no me fío. ¡Oh, oh, oh! Cuidado, cuidado. ¿Quién te dispara de la espalda? No lo sé. Sí, creo que sí. Me parece que he escuchado un silenciado trasero. Sí, sí. Por 50. Por... No sé, el trasero. Les tengo yo aquí peñándose unas piedras. El silencio le tengo yo aquí en la piedra que tengo ahí delante. Te he preguntado le das coche. Sí. Tengan cinco, ¿eh? Es de la derecha y cuatro más. Unas cosas que tengo yo por aquí. Porque uno le tira fuera de zona. En la piedra, en la piedra. Sí, tengo uno abriéndose por el borde. Tenéis que venir aquí conmigo, eh. Se cierra aquí, eh. ¡No, no, no! Ahora vamos. Estamos aquí liados. Me ha disparado alguien desde vuestro lado, creo. ¿Tiene el coche en la rueda a pinchar? Vale, estoy intentando pinchársela, pero... Sí, creo que... Vale, le han cascado a uno de esos, ¿eh? Vale, lo han rematado. ¿Qué tal que queda de él? No veo el del MK14 que le dispara. Está aquí delante mía. En las piedras. En el borde de zona. De la derecha queda uno. Allí a la derecha queda uno. Sí, sólo tenemos que moverlo, ¿eh? Aunque no nos guste. Vale. Ahí en la tiración hay... Bueno, Tyson. He tirado dos aquí. Perfecto. Estoy avanzando para allá. Uno finalizado. El otro no puedo finalizarle. Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me he hecho un kit. Están allí en acá del pecho. Sí. Y luego falta el de la derecha que hay uno solo. El de ese me encargo yo. Lo tienes tú ahí controlado, ¿no? Vale. Me dispara. No lo veo. El de la derecha le veo desde aquí. Me lo cargo, ¿eh? Es un muerto. ¿Estás cogiendo la zona? Está cogiendo la zona. Vale, buena. Pues quedan los de aquí. Quedan dos. Y están tragando zona, ¿eh? Algunos de ellos tragan zona porque no me ha dado kill. Voy para ti, voy para ti, voy para ti. Uno se muere. Pues el que queda o está por aquí tumbado o era otro que me juraría yo que me ha disparado por el borde. Estaba por detrás. Está aquí tumbado. Buenísima. Buenísima, chicos. ¡Vámonos!